Y lo que vamos a hacer primero es echar la vista de atrás. Hace unas semanas, tan solo unos días, conocíamos cuál era esa posible, bueno, esa propuesta, esa candidatura que vamos a ver a continuación en la que se proponía, por parte, pues como decimos del COE, en la que aparecían Candanchú, Jaca y Zaragoza como posibles sedes de algunas de esas pruebas. ¿Qué pasó ayer? Que conocíamos esa propuesta de Aragón. De esta manera que lo que se hacía era añadir también esos valles para que pudieran estar representados todos los valles y se sumaba, como vamos a ver a continuación, las estaciones de Cerler y también la estación de Formigal Pánticos. Ahí lo estamos viendo. De tal manera que se pudieran dividir, se pudieran también albergar las pruebas de esquí alpino, de snowboard en ambas estaciones. También escuchábamos que la opción sería que Aragón acogiese esas pruebas masculinas por parte de Cataluña, esas pruebas femeninas. De esta manera, así es como quedaría. En Zaragoza, patinaje de velocidad y patinaje artístico. En Jaca, Curlin. En Astún, quedaría en Candanchú, el esquí de fondo en Vialdón. Y de esa manera, como decimos, sería Formigal Pántico 6, Cerrer, esquí alpino y también las pruebas de snowboard. Hay que decir, Miriam, que ojo, porque se movilizarían hasta 3.000 deportistas en 16 disciplinas con más de 100 pruebas en tan solo 17 días. Gracias, Vanessa. Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Cómo reciben los alcaldes de los valles implicados esta propuesta alternativa de Aragón? Bueno, pues conocíamos un poco las líneas generales, la idea principal, porque habíamos tenido una reunión con el presidente y con el consejero. Nosotros defendimos todos unánimemente que todos los valles que tienen nieve, estaciones de esquí, tenían que tener pruebas. Tanto el Valle del Aragón como el Valle de Tena, en la Comerca del Alto Gallego y la zona de Cerler-Benasque, en la Riva Gorza. Era algo indispensable porque los Juegos Olímpicos son sobre todo desarrollo para el Pirineo. También es importante para Zaragoza, pero sobre todo para el Pirineo. Y no podía ser que hubiera dos valles del Pirineo que se quedaran sin pruebas. Esto no tenía ninguna lógica política. Técnicamente, yo creo que podría haber 100 propuestas que cumplirían requisitos técnicos de que las pruebas que tienen que estar donde tienen que estar estén, porque son muy pocas las que tienen condicionantes técnicos, y de que el equilibrio de participantes de pruebas cumplieran. Por lo tanto, esta propuesta es, evidentemente, infinitamente más equilibrada, susceptible de negociaciones, de modificaciones de algunas cuestiones, pero más equilibrada. Todas estas modalidades se podrían llevar a cabo en las instalaciones de Aragón. Estamos hablando de ese reparto del esquí alpino, del esquí de fondo, y repartir también otras modalidades, como decimos, el snowboard y también el hielo. ¿Está perfectamente Aragón preparado para acoger las disciplinas y compartirlas con Cataluña? Sí, hay algunas cuestiones técnicas que son relevantes. Para darle viabilidad a esta candidatura tiene que haber una viabilidad económica. Entonces, el aprovechamiento de los grandes pabellones que tiene Barcelona, creados para el 92, el San Jordi o el de Badalona, permiten que el hockey se pueda hacer sin necesidad de construir una nueva gran instalación. Y, por lo tanto, eso es bueno, optimizarlo. Y, por lo tanto, que el hockey hielo, que la tradición está aquí, está en Jaca o está en Pucherdá, sería en Barcelona. Pero eso es una optimización de recursos, como lo es que el fondo y el vialdón estén en Candanchú. A partir de allí, o que la pista de hielo de Jaca acoja el curling, no hay que olvidar que la única instalación de hielo de España capacitada para acoger un evento olímpico es la pista de hielo de Jaca y el único que podría albergar por aforo es el curling. Por lo tanto, quitadas esas cuestiones técnicas, el resto, tanto Aragón como Cataluña, tenían la capacidad para organizar todas las pruebas del calendario de esquí alpino. Y eso no es una cuestión técnica. Ya a partir de ahí la negociación es política y, como decía, los valles aragoneses tienen que, todos ellos, tener pruebas. Decía que habían mantenido una reunión con el presidente Lambán. Él, en las últimas horas, también decía en las Cortes que se iba a volver a reunir con los alcaldes de los valles. Sí, nos reunimos los alcaldes de las cabeceras de las tres comarcas y representantes de las comarcas o de la mancomunidad del Valle del Aragón en el caso de la jacetania. Esto fue el lunes, intercambiamos opiniones, coincidimos, como digo, en que todos los valles tenían que tener pruebas y también coincidimos en que había que seguir negociando, que había que proponer y que había que llegar hasta el equilibrio porque es muy interesante esta candidatura para el desarrollo del Pirineo. ¿Español? Sí, sí, sí. Yo he sido optimista desde el primer día. Yo he recibido entrevistas desde Cataluña en las que nos intentaba hacer tirar la toalla. Yo soy optimista, yo creo que tenemos una gran oportunidad y que no debemos dejar escapar esa gran oportunidad ni Aragón ni Cataluña, por lo tanto el Pirineo, porque al final la gente lo que entiende es Pirineo. Los Pirineos es una gran marca a nivel internacional y tenemos que ser capaces de que esa gran marca se abra al turismo internacional de nieve y los Juegos Olímpicos es un gran escaparate.